¡Buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! A ver... ¡Salón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, 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 no no sientes ese calorcito, eso es cerca de mí Quiero sentir, quiero sentir ese sentido ¡Salón! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En el salón, para empezar el día, quiero que me guardes todo, guárdame todo, guárdame todo, guárdame todo, vamos a empezar el día con esta charla, que es lo que vamos a lograr el día de julio. Yo quiero que tú me demuestres hoy día que esto se va a producir en día de julio. Chicos, con lo que te gusta, con tu beba de lectura crítica, por favor, por favor, por favor, chicos, selecciona tus textos, porque esto vamos a hacer el día de julio, cuando después de las 7 de la noche, veamos este admitido.